Buen día, va mi saludo desde Perú, para Uruguay y para todos los países que están conectados para disfrutar e enriquecerse de las terceras jornadas uruguayas de estilos de aprendizaje, Primera Virtual 2021. Agradezco la invitación del ICO3 de Fray Ventos y de Anet, quienes han sido los organizadores de este importante evento. Soy Charito Távara Zabalú, de nacionalidad peruana, y tengo a cargo esta ponencia que la he titulado Educar sin barreras es cosa de la razón y del corazón. Quiero empezar por definir qué es la educación inclusiva. Y García nos dice que no basta decir que todos tienen derecho a la educación. Es necesario demostrarlo con evidencias, dejando claro que no solo es una forma de cómo actuar, sino es una forma de cómo concebir la vida de los demás. Eso es sumamente importante, porque nosotros en todo momento tenemos que mostrar con evidencias, con hechos concretos, cómo concebimos la vida de los demás en base al respeto y dándole igualdad de oportunidades para que todos aprendan. Bien, Echeita y Ainshko, quienes son unos gurús en la inclusión, distinguen cuatro elementos que construyen la conceptualización de inclusión. La inclusión, ellos la conciben como un proceso que busca constantemente las respuestas para mejorar la atención a los estudiantes. La inclusión como una educación para todos, porque busca la presencia, la participación y los progresos de todos los estudiantes, donde ningún estudiante se puede quedar fuera. La inclusión precisa la identificación y la eliminación de barreras. Y esto es muy importante, porque las barreras son las que nos limitan a tener una educación plena y que las escuelas sean plenamente inclusivas. La inclusión referida a todos los grupos vulnerables a la exclusión. Tomar medidas que garanticen en estas minorías para que no se queden fuera de la educación. Es necesario que participen en una educación plena que llegue a todos con el propósito de que se sientan favorecidos de este derecho que es la educación. En la educación inclusiva se observan tres dimensiones. Tres dimensiones. Tenemos la dimensión de crear culturas inclusivas, de elaborar políticas inclusivas, de desarrollar prácticas inclusivas. Estas tres dimensiones no pueden faltar en ninguna institución para poder decir que realmente estamos haciendo educación inclusiva. Además, es importante determinar qué es una cultura inclusiva. Bond y Einstein nos dicen que para desarrollar una cultura inclusiva es importante acoger a todos los estudiantes respetando su natural forma de aprender. Que ellos se sientan plenamente acogidos. Que ellos se sientan plenamente acogidos y alentados en esta escuela. ¿Por qué? Porque aquí son todos valorados para tener los mejores aprendizajes. Todos desarrollan valores inclusivos para comunicar. Estos valores los hacen vida. Los hacen vida en sus prácticas, en su vida, dentro y fuera de las aulas, dentro y fuera de la escuela. ¿Por qué? Porque se trata de vivenciar cada valor. El valor del respeto a las diferencias. El valor de la solidaridad con el que lo necesita. El valor de la acogida. El valor del amor que debo tener a mi prójimo. Todo eso es que yo tengo que tener en cuenta para poder decir que realmente estoy haciendo una educación inclusiva. Y es la cultura el punto de partida que nosotros tenemos que asegurar que se dé en un ambiente educativo. En el segundo punto tenemos las políticas inclusivas, que es la parte importantísima que se debe gestionar en una escuela. Pues la inclusión sea parte del proceso de la innovación por medio de las políticas para mejorar la participación y el aprendizaje de todos los estudiantes. Es importante que en estas políticas inclusivas se conciba la educación inclusiva como un proceso. Al que se conciba la educación inclusiva como una inquietud para reconocer y eliminar barreras. Y vuelvo a decir, para eliminar barreras, ¿por qué? Porque si dejamos ahí las barreras, pues nos va a limitar mucho que se dé o se desarrolle esta educación inclusiva. También es importante tener en cuenta la participación y el éxito de todos los estudiantes. Ningún estudiante puede quedarse fuera de este escenario de aprendizaje. Ningún estudiante puede quedar al margen de sentir que está aprendiendo y que estos aprendizajes le sirven para la vida. No, debemos asegurar y garantizar el éxito de todos. La inclusión es un realce en aquellos que pueden estar en riesgo de exclusión o tener bajos logros. Quiere decir que la inclusión va a tomar muy en cuenta a todos los estudiantes. Pero sobre todo va a tener una mirada sigilosa en aquellos estudiantes que pueden estar siendo excluidos o tengan bajos logros. Siempre tendremos que estar analizando por qué, por qué se está dando esta inclusión en los estudiantes de una manera exitosa. ¿Para qué? Para seguir aplicando y replicando en otros escenarios y así vamos garantizando que la educación inclusiva cada vez sea accesible a otras escuelas, a otras comunidades, a otros países y así poder humanizar la educación. Nosotros también tenemos que hablar de las prácticas inclusivas y según Melanchthon, citado por Carrillo en el 2018, nos dice que En las prácticas inclusivas se debe tener en cuenta tres aspectos que no pueden faltar. La presencia, la participación y el progreso. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando yo llevo adelante las prácticas inclusivas, tengo que tener presente a todos los estudiantes. Ningún estudiante se puede quedar fuera. Debo tener en cuenta sus características propias, sus naturales diferencias para poder decidir de qué forma le voy a ayudar para que pueda participar en el escenario de la escuela. ¿Qué voy a tener en cuenta para decir que realmente estoy teniendo presente a todos mis estudiantes? Luego tendré que ver la forma, tendré que conocer cuáles son sus características para asegurar la participación en el escenario de aprendizaje. Porque solamente participando, interactuando con los compañeros, con todos los estudiantes ahí, podemos decir que está participando. Pero no solamente nos podemos quedar ahí. Tenemos que asegurar que esta presencia, que esta participación, da como frutos el progreso de sus aprendizajes. Entonces nosotros ahí, nosotros podremos decir que sí, podemos hablar de prácticas inclusivas. Cuando un docente tiene presente a todos los estudiantes, cuando los hace participar a todos, y cuando todos tienen progresos en sus aprendizajes. Solo así nosotros podemos decir que las prácticas inclusivas están aseguradas. Y para tener una verdadera educación inclusivas, estas tres dimensiones no pueden faltar. La cultura inclusiva, las políticas inclusivas y las prácticas inclusivas. Ahora, quiero decirles que las barreras son el principal estanco que tenemos para seguir avanzando en la educación. Bueno, pues las barreras está definida por Melanskoll como aquellos factores del contexto que impiden, que inhiben o limitan el pleno acceso a la educación para todos. Vamos a ver de qué barreras están impidiendo que todos disfrutemos de este derecho fundamental que es a la educación. En la educación, tendríamos que todos los profesionales tomarlo en cuenta y decir cuáles son para derribarlas y que la educación realmente sea plena. Estas barreras, desde el modelo social, que nace a fines de los años 70, se contradice con el modelo clínico, que solamente ve a las personas como unos pacientes que deben ser atendidos y que están ahí para recibir atención de otros. En cambio, el modelo social hace ver que las barreras realmente no están en la persona que tiene la discapacidad. Las barreras están en la sociedad. Por eso es que se ha llamado el modelo social. Las barreras aparecen, dice el modelo social, en las interacciones entre los estudiantes y su contexto. Y en esto nosotros podemos identificar en qué? En la gente, por supuesto, en esos paradigmas mentales que tiene la gente y que no acoge a la educación inclusiva como un hecho natural y real para progresar. También considera que las políticas son una barrera cuando no se considera a toda la diversidad. Las instituciones, cuando no tienen esta formación, no tienen estos accesos para que puedan acceder todos los estudiantes. La cultura, porque a veces no se practican estos valores y los estudiantes se sienten rechazados. Los estudiantes, donde no hay un respeto a las diferencias, al que habla diferente, al que tiene otra condición social, al que habla otras lenguas, al que profesa otra religión o el que tiene una posición socioeconómica diferente. Las circunstancias sociales también y, por supuesto, las económicas que afectan sus vidas. Nosotros tenemos que tener en cuenta que el modelo social hoy en día es un referente importante para considerar la educación inclusiva como un derecho fundamental para todos y que no está la dificultad o la responsabilidad en las personas que tienen la discapacidad, sino en la sociedad. Y cuando hablamos de esto, por ejemplo, cuando se construye una escuela y en lugar de que haya una rampa, siempre va a haber una escalera. Por la rampa podríamos subir todos, por la escalera nos limita. Tendríamos que empezar a replantear unas estructuras que sean accesibles para todo. Y cuando hablo de estructuras me estoy refiriendo no solamente a las estructuras físicas, arquitectónicas, no. Me estoy refiriendo a esas estructuras o a esos accesos que debemos manejar todos los profesionales. Si hoy nos centramos en los profesionales de la educación, tendríamos que ver si todos los profesionales de la educación tenemos claro estos paradigmas. Estamos preparados para acoger a estos estudiantes. Tenemos la actitud para respetar sus derechos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Nos estamos formando? ¿Nos estamos capacitando? Entonces, está ahí donde nosotros tenemos que poner más fuerza, más voluntad, mayor compromiso del que ya tenemos. Porque yo sé que los maestros ponen todo de su parte. Pero claro, no fueron formados para atender a la diversidad. Y hoy, la educación nos reta a atender a la diversidad. Y esta atención tiene que ser con calidad, con equidad y con pertinencia. Entonces, por eso estamos acá. Estamos queriendo saber de qué forma atender a la diversidad. Para eso es importante conocerlos. Y en ese sentido, es que nosotros tendríamos que partir por una evaluación diagnóstica para todos los estudiantes. Solamente conociéndolos, nosotros vamos a poder decir, efectivamente, tenemos que empoderarnos de nuevas metodologías, de nuevas estrategias, de nuevas formas de enseñar, de nuevos recursos. Solo así. Formándonos. Constantemente formándonos. Porque la educación inclusiva no es un hecho acabado, sino es un proceso. Porque siempre estaremos atendiendo a un estudiante, luego surgirán otras necesidades. Y tendremos que ir investigando sobre estas necesidades que tienen nuestros estudiantes. Ya tenemos el caso real que ahora vivimos, el estado de la pandemia. Nos hemos tenido que sentar e investigar de qué forma, cómo llegar a nuestros estudiantes. Porque es una necesidad que ellos tienen. Cómo vamos nosotros a enseñar para que ellos aprendan. Es así que ahora estamos dentro de un escenario virtual. La discapacidad como barrera. La discapacidad constituye barreras para la participación de personas con diferencias, o enfermedades crónicas. Pues su origen, pues su origen no está en la discapacidad. Su origen está en las interacciones, en la cultura, en las políticas institucionales. Ahí está la discapacidad como barrera. Muchas veces hemos pensado que las personas que tienen la discapacidad son las que tienen la barrera. Que son la barrera. No. La barrera somos nosotros, la sociedad. Que no hacemos accesible, que no tenemos una cultura, que no favorecemos estas interacciones. Que no creamos y no hacemos cumplir estas políticas institucionales. Por eso es importante que sí veamos de qué, con qué, con qué paradigma estamos mirando a la educación inclusiva. Porque es ahí donde nosotros vamos a replantear qué es la educación inclusiva. Y solamente así nosotros vamos a poder progresar en nuestras prácticas educativas, en nuestras prácticas pedagógicas. Solo así. Por eso yo les invito a reflexionar. La barrera no es la persona que tiene la discapacidad. La barrera está en las interacciones, está en las culturas, está en las políticas institucionales. Está en las barreras mentales, actitudinales que tenemos. ¿Y quiénes experimentan estas barreras? Pues las experimentan los docentes. Pues las experimentan las niñas y los niños, la familia, los adolescentes. Todo ello, todas estas personas, todos los que formamos parte de la comunidad educativa, experimentamos estas barreras. Porque nos sentimos limitadas. Una docente que no recibe una formación, pues va a experimentar una barrera. Pues va a experimentar que no está preparado. Los niños que no tienen estas enseñanzas van a sentir esas barreras para aprender. Las familias que no se interactúan como debe ser con ellas, van a sentir estas barreras. Los adolescentes, en los tiempos tan difíciles por los que viven. Entonces, nosotros tenemos que tener algo muy en claro. Que tenemos que valorar las diferencias. Tenemos que valorar las diferencias. Porque en las diferencias está la riqueza humana. Solo en las diferencias nosotros podemos decir que nos vamos a nutrir unos de otros. Que vamos a aprender unos de otros. Es importante reconocer los distintos procesos. Es importante considerar los estilos de aprendizaje. Es necesario tomar en cuenta los ritmos de aprendizaje. Pero sobre todo, es importante quedarnos con esta idea clara. Es importante asumir a nuestros estudiantes en su totalidad. Tal como son. Con su historia, con sus logros, con sus dificultades, con sus éxitos y con sus pocos éxitos. Asumirlo tal como son. Y a partir de ahí, nosotros tendremos que reflexionar y decir, ¿y ahora qué? Esta es la realidad. ¿Y ahora qué? Me toca hacer. ¿De dónde yo estoy? Sea director, sea rector, sea maestro, sea coordinador, sea educador, sea estudiante, sea compañero, sea cualquier persona que pertenece a una comunidad. Cualquier persona que pertenece a la sociedad. Todos estamos comprometidos y tenemos esta responsabilidad con la educación inclusiva. Sobre todo, que nosotros debemos centrarnos en sus capacidades que tiene, en esas competencias que va logrando, antes que mirar su condición o su difusión que presenta la persona. Esa mirada es la que más nos va a ayudar, es la que más nos va a ayudar para poder hacer intervenciones oportunas. Entonces, nosotros tenemos que hacer lo posible por tener una lupa muy gigante y siempre estar atenta, mirando, mirando a los estudiantes, a los maestros, a las familias, a los amigos, a todos. ¿Qué está pasando? Vamos a reflexionar. ¿De qué manera podemos ofrecer un servicio de calidad, con equidad y pertinencia a todos nuestros estudiantes? ¿Y dónde podemos encontrar estas barreras? Curiosamente, antes yo les hablé sobre estas tres dimensiones. Les hablé sobre la dimensión de las culturas inclusivas, de las políticas inclusivas y de las prácticas inclusivas. Y es ahí justamente donde nosotros podemos decir que hay, que hay barreras. Que necesitamos crear una comunidad inclusiva. Que necesitamos establecer valores inclusivas. Solo así podemos construir una cultura inclusiva. Necesitamos desarrollar una escuela para todos, donde ningún estudiante se quede afuera. Necesitamos organizar el apoyo para atender a la diversidad. Solo así podemos decir que tenemos políticas inclusivas. Tenemos que orquestar el proceso de aprendizaje. De esta forma, nosotros tendríamos que estar pensando qué vamos a hacer para derribar esas barreras. ¿Qué vamos a hacer para crear culturas inclusivas? ¿Cómo vamos a elaborar políticas inclusivas? ¿Cómo vamos a desarrollar prácticas inclusivas? ¿Y cómo vamos a superar o minimizar las barreras que encontramos en estas tres dimensiones? Que justamente son estas tres dimensiones las que nos permiten tener éxito, ¿no? Y vamos a organizar los espacios. Tenemos que dar una mirada, ¿cómo están los espacios? Tenemos que identificar a partir de la reflexión, ¿cómo está la metodología? ¿Cómo están las políticas? ¿Cómo está la relación en la familia? Y una cosa muy importante, ¿cómo está la formación de los profesores? Y miren acá, yo quisiera agregar algo más. No solamente la formación de los profesores que están en ejercicio, sino también tendríamos que mirar sigilosamente cómo están siendo formados los estudiantes que ahora están en la formación inicial docente. Tendríamos que ver si ellos están desarrollando competencias inclusivas en su formación. Si es que su forma de planificar, sus metodologías, sus estrategias de enseñanza, sus estrategias de evaluación, están orientadas a la inclusión. Porque eso sí nos garantizaría que si están recibiendo esta formación, pues las nuevas generaciones van a tener una mirada diferente. Van a poder desenvolverse de una forma diferente. Y no van a tener esas dificultades que los docentes con años de servicio tenemos frente a la inclusión. Es por eso que, si bien miramos al docente, al profesor que está en ejercicio, no podemos dejar de mirar al docente que está en formación. ¿Cómo minimizar las barreras? Tenemos que organizar las instituciones, planificando actividades que tengan en cuenta a todos los estudiantes. Ningún estudiante se puede quedar fuera. Tenemos que cambiar sí o sí el sistema de evaluación. ¿Saben por qué? Porque muchas veces el sistema de evaluación trae mucha frustración a los estudiantes. Se les califica con una nota y todos están ahí por la nota. Y lo que nosotros debemos evaluar son las competencias de los actuales de estos estudiantes. ¿Para qué? Para que ellos puedan sentirse motivados que lo que aprende les sirve para la vida. Tendríamos que cambiar el sistema de evaluación. ¿Por qué? Porque como se mira tanto la nota, siempre se quiere sacar el mayor puntaje, la mayor nota. ¿Y qué pasa? Pasa que ahí no se contempla el error. Ahí todos le temen al error cuando hay una nota de por medio. En cambio, cuando se presenta al error como una oportunidad de aprendizaje o como parte del proceso del aprendizaje, yo creo que los aprendizajes van a ser de mayor calidad. Porque el estudiante va a ver que en el proceso de la evaluación, si hablamos de una evaluación formativa, el estudiante se va a sentir acompañado por su profesor, por su maestra, por su maestro. Va a sentir que lo acompaña, que lo ayuda, que lo anima, que le hace preguntas interesantes, que lo llevan a reflexionar y a buscar él mismo las respuestas. Entonces, va cambiando la mirada del estudiante y de la familia. Porque la familia también es importante. Es importante reeducar, romper ese paradigma de las notas y decirles que ahora lo que más cuenta es que los estudiantes demuestren que lo que han aprendido lo usan de una manera eficiente, eficaz, con un sentido ético. ¿Para qué? Para resolver problemas de la vida diaria. Eso es lo que nosotros tendríamos que tener en cuenta. Porque todo esto realmente sí o sí favorece los aprendizajes. Nosotros consideramos que para minimizar las barreras se deben implementar metodologías y estrategias de atención a la diversidad. Nosotros no podemos seguir enseñando con el signo del igual a todos los estudiantes. No. Porque todos los estudiantes son totalmente diferentes. Basta vernos acá y tendríamos que mirar si de los que estamos acá presentes somos, hay dos que son totalmente idénticos. En físico, en psicológico, en social, en emocional, en espiritual. Tendríamos que tomar en cuenta estas diferencias. De ahí que el reto de un docente para atender en educación inclusiva es que se forme. Se forme porque ya esa formación que recibió, donde todos preparábamos una sola clase, todos un instrumento de evaluación para todos igual, ya no podemos continuar. No podemos continuar haciendo el signo del igual porque no funciona. Sabemos que todos los estudiantes son diferentes. Y para eso nosotros tendríamos que acompañar a nuestros estudiantes a través de aprendizajes, asistidos entre cuáles, entre compañeros. Entre ellos se ayudan porque hasta la edad, el tamaño, el lenguaje, todo les facilita para que ellos se puedan ayudar. También es importante considerar programas de ayuda. Rincones de recuperación porque hay momentos en que los jóvenes o los niños se pueden estresar y necesitan un espacio de recuperación y ellos puedan ahí descargar sus energías, descargar sus emociones. Por supuesto, estos rincones de recuperación tienen que estar bien implementados, bien orientados y bien monitoreados para que los estudiantes hagan uso de estos espacios. También es importante conocer el diseño universal del aprendizaje. Ya sabemos que el diseño universal del aprendizaje es quien va a ayudarnos a garantizar que podamos tener enseñanzas, que puedan haber aprendizajes para la diversidad. Nos ayuda a plantear, a planificar, pensando en todos. El diseño universal del aprendizaje nos ayuda a preparar materiales pensando en todos. Nos ayuda a pensar cómo evaluar a todos con el único proceso, con el único fin que todos aprendan, que todos aprendan. Y es acá, es buscar universalizar, por decir, si hablamos de materiales. Si un estudiante necesita para aprender una maqueta, el otro necesita un gráfico, lo puede ver en un gráfico, el otro de repente necesita tocar el material, ¿qué es lo más viable? Voy a tener que hacer tres, cuatro, cinco materiales diferentes o tendría que pensar cuál es el material que todos podrían usar, el más asequible y el que todos pueden hacer uso. Por ejemplo, ya puse como ejemplo las rampas y las escaleras. Por las escaleras podemos subir los que caminamos bien. Por la rampa está pensada para la silla de ruedas. Pero ¿acaso por la rampa no podemos subir todos? Tendríamos que pensar, ¿no? ¿Por qué hacer escaleras si por la rampa pueden subir todos? En el material también. ¿Por qué voy a hacer gráficos estos si en un material concreto que mi estudiante necesita de tocar, de ver, de apreciar los colores, todo, también puede aprender el otro estudiante. Pero por supuesto que esto es pensado en eso. Pero de ahí los chicos, los jóvenes, van a tener oportunidad de explorar más materiales. Ahí está la creatividad del docente que tiene para ofrecer diferentes materiales. Ya, yo tengo, voy a hacer esta maqueta que me va a facilitar poder llegar a todos los estudiantes. Ok, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a hacer esto, sí. Pero acá tengo este libro, acá tengo el otro, acá tengo estos mapas, acá tengo estos links. Todos se los propongo a los estudiantes. Y que ya, cada uno respetando su estilo, su ritmo de aprendizaje, se apoderará de lo que más le va a ayudar. Pero siempre es esta forma de pensar, de universalizar nuestra planificación, nuestra metodología, nuestra estrategia, nuestra evaluación. Eso ayuda y hace ver que nosotros podemos llegar a todos los estudiantes. También consideramos diseños multinivel para la enseñanza en grupos heterogéneos de aprendizaje, ¿no? También debemos considerar las adaptaciones múltiples según las necesidades de los estudiantes. Según las necesidades de los estudiantes, nosotros vamos a poder hacer estas adaptaciones múltiples. También podemos desdoblar las propuestas o el currículo que tenemos, podemos irlo dando por partes. Y eso nos va a asegurar que todos los niños, todos los jóvenes van a poder alcanzar sus aprendizajes previstas. Es importante considerar los recursos de apoyo. Y cuando hablo de recursos de apoyo, es importante tener en cuenta que, si pienso principalmente en recursos humanos, tengo que pensar en las personas. En las personas que están disponibles y que yo puedo solicitarles el apoyo. Ya sean las familias, ya sean los, de repente, las personas de la comunidad, los profesionales. Tenemos que nosotros tener una mirada muy amplia de todos los recursos que tenemos y que podrían venir a ayudarnos sin ninguna dificultad. Que es más, seguro que lo harían con mucho gusto. Pero esto, tenemos que organizarlo. Estos recursos de apoyo de las personas, tenemos que organizarlo. Tenemos que planificarlo. Todos los agentes educativos deben estar involucrados, deben conocer, deben saber de la inclusión. ¿Por qué? Porque ellos, conociendo, se van a sentir identificados y van a poder participar sin ninguna dificultad. También, para superar o minimizar las barreras, he considerado que se debe tener en cuenta este, los procesos de aprendizaje, de interacciones, ¿no? Se debe promover este espacio, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí vemos que para que se dé con éxito este proceso de aprendizaje a través de las interacciones, se tienen que tener en cuenta varios aspectos. Uno, es la aceptación de los estudiantes como propios. O sea, mis estudiantes de mi aula, de la universidad o de la escuela o donde yo trabaje, tengo que asumirlos como propios. No decir, ah, no, ese niño que tiene tal discapacidad, no, lo viene a ver su especialista. No, jamás podemos hacer eso. Tenemos que asumirlo como parte de nuestro grupo de estudiantes y en función a ello pensar, planificar, preparar materiales, preparar evaluación, para que pueda sentirse que está presente, está participando, por supuesto que va a tener progresos, ¿no? Es importante conocer estrategias para la inclusión. Estas estrategias que ya anteriormente les mencioné. Es importante que el aula o la institución sea un referente de atención, que los estudiantes, que la comunidad educativa se siente bien ahí, que se siente que es un espacio de acogida, ¿no? Y que lo puedan vivir así, ¿no? También es importante que en este proceso de aprendizaje se viva el apoyo para la inclusión. Los que ya están identificados, los que ya están plenamente empoderados de la inclusión, pues tienen que contagiar esto a los demás, darlo a conocer, ayudarlos, ¿no? También es importante los conocimientos de las diferencias de los estudiantes. Para eso es importante empezar por una evaluación diagnóstica. Es necesario que los padres, las familias, los estudiantes tengan entrevista con los docentes, que los docentes se informen bien. Que si bien es cierto, a veces se hace a través de un, ahora que estamos haciendo las entrevistas, o los cuestionarios a través del Google, formulario Google, siempre va a ser necesaria una interacción más cercana. Porque en estas interacciones más cercanas es donde nosotros vamos a recuperar una información muy rica, muy importante, que nos va a permitir hacer potentes planificaciones, que van a dar una respuesta adecuada a esas necesidades de aprendizaje que tienen nuestros estudiantes. Por eso, nosotros tenemos que tener este afán de interactuar, de conocer, de indagar a la familia, ¿no? A las personas que están más cercanas con estos estudiantes, ¿no? Y al mismo estudiante, porque el estudiante, pues también va a tener que decirnos cuáles son sus necesidades, cuáles son sus dificultades y cuáles son sus logros, cómo se siente, se siente bien, se siente cómodo. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a poder ayudarle con toda esa información, porque, por supuesto, ya sabemos, ya tenemos elementos de juicio para poder actuar, ¿no? También para dar este, para promover el proceso de aprendizaje, de interacción, es importante trabajar el trabajo colegial, la colaboración de los profesores de apoyo. Es necesario que todos interactuemos ahí. Todos. Ya no podemos decir, ah, no, yo sé esto y me lo quedo. No. Es más, tenemos que ver que los apoyos que a veces podemos tener al interno de nuestras aulas, siempre tenemos que estar coordinando y reflexionando, coordinando y reflexionando. ¿Por qué? Porque es la única forma de asegurar que vamos siguiendo a nuestros estudiantes para ver si están avanzando bien, si tienen dificultades, tomamos medidas inmediatas para replantear nuestra práctica y ver que realmente vamos a dar respuesta a esa necesidad que está presentada. También es importante, es importante la investigación-acción. ¿Por qué será importante la investigación-acción? Pues nosotros los docentes somos como los médicos que siempre nos ocultan, nos dan una medicina, luego nos controlan para ver cómo estamos yendo, si la medicina nos está resultando bien, porque bueno, si una medicina es buena para tal cosa y no hace efectos para nada, a una persona no le puede pasar nada, pero a otra persona, como tiene otro organismo, pues puede tener alguna reacción. Lo mismo pasa en educación. En educación nosotros tenemos que siempre estar reflexionando, y al estar reflexionando nuestras prácticas, nosotros estamos, estamos haciendo investigación-acción para transformar la educación de nuestros estudiantes. En ese sentido, nosotros debemos, yo sugiero, hacemos una propuesta pedagógica, una enseñanza, y tendríamos que reflexionar. Si nuestra práctica estuvo bien planificada, si los recursos que utilicé fueron los adecuados, si los apoyos fueron pertinentes, si la evaluación fue la mejor, si la retroalimentación fue la más pertinente, tendría que estar en este constante. Por eso, vuelvo a decir, esta cultura de investigación tenemos que desarrollar todos los profesores, los que estamos en ejercicio y los que están en formación. Porque eso es una forma de asegurar una calidad de educación. Entonces, nosotros podemos decir que la educación inclusiva es asegurar una pedagogía una pedagogía que está centrada en el estudiante, en el estudiante, no en su condición. Y se brinda oportunidades de que todos aprendan juntos de y con sus compañeros. Que aprendan con los compañeros y de ellos. entonces, solamente nosotros así podemos asegurar una educación inclusiva. Y es importante tener en cuenta que el problema no está en él o la estudiada, sino que está en el sistema. Por eso, necesitamos revolucionar el sistema educativo. ya nos está generando un desafío profesional atender las diferencias. Y ahí la importancia de conocer los estilos de aprendizaje. Conociendo los estilos de aprendizaje, nosotros como docentes tendríamos que regular nuestro estilo de enseñanza para de esa forma asegurar aprendizajes en todos los estudiantes. Tenemos que buscar la forma de asegurar apoyos disponibles para todos. Y siempre tenemos que tener en cuenta que constantemente tenemos que estar mirando ¿qué barrera? ¿qué es lo que está limitando a mi estudiante para aprender? Si yo soy capaz de identificar barreras y hacer lo posible para minimizarlas o desterrarlas, tengo que estar reflexionando constantemente. y por eso de esa forma nosotros podemos decir que a la ausencia de barreras más apoyos mayor capacidad. Para mí ha sido muy importante compartirles esto porque yo creo que no se avanza la educación inclusiva si es que no hablamos de las barreras. y todo lo que yo les he hablado ahora todo lo que vengo diciéndoles es de la formación del conocimiento que tiene que tener el docente el director el rector los especialistas todos tienen que tener pero es a nivel de conocimiento a nivel de la razón y eso es necesario eso es necesario pero nosotros no podemos dejar que solamente la educación inclusiva sea llevada por la razón tiene que haber un equilibrio la razón y el corazón ¿saben por qué? porque según investigaciones realizadas y les comparto que yo hace dos años hice una investigación donde pude darme cuenta que la actitud del docente es la principal barrera por eso es importante capacitar a los docentes porque esta actitud poco saludable o negativa frente a la educación inclusiva por parte de los docentes no es porque sean malas personas sino es porque desconocen porque no saben porque no fueron formados porque no no hay un estímulo para para seguir capacitándose porque se ven limitadas por muchas cosas pero si tenemos que reflexionar si tenemos que tener en cuenta que la actitud la actitud es el ingrediente más importante para transformar una escuela y hacer una escuela una institución de educación en una institución inclusiva y ahí que yo digo que podemos hacer si lo sé todo lo sé todo y no tengo una actitud que me mueva el amor para atender a todos mis estudiantes que todos tengan progresos en sus aprendizajes que todos se sientan acogidos que se sientan valorados que se sientan respetados ¿qué vamos a hacer? es muy poco lo que se podría hacer pero sin embargo si nosotros reflexionamos y volvemos a esa a esa base donde nacimos donde nos llevó a elegir la carrera de educadores ahí podemos decir sí pues vamos retomemos esa reflexión esa motivación que tuvimos para ser maestros para ser docentes ya que a nosotros al querer tener instituciones más inclusivas es necesario es imprescindible que los docentes pasemos por el doloroso proceso de reflexión respecto de nuestras propias prácticas y nuestras actitudes es necesario que tengamos una responsabilidad social tengamos una responsabilidad con la humanidad para cambiar este paradigma no podemos continuar con prácticas tradicionales tendríamos que indagar tendríamos que buscar para ofrecer una educación de calidad a todos los estudiantes porque es un derecho de ellos y es un deber de nosotros de ahí que razón y corazón es lo que nos permitirá alcanzar la inclusión y yo quiero terminar con esta diapositiva donde habla o donde muestra en una imagen cómo se ha venido viviendo la educación y cómo lo que se busca antes era para todos iguales no todos llegaban a disfrutar de los aprendizajes después muchas ayudas pero ahí se ven aún las barreras ahora nosotros estamos buscando que se eliminen todas las barreras y desde donde están puedan disfrutar del escenario ese ese es el deseo de todos y creo que vamos a hacer todo de nuestra parte para lograr una educación inclusiva de calidad con equidad con pertinencia como lo dice el objetivo de desarrollo sostenible número cuatro que se dé una educación de calidad para todos los estudiantes durante toda la vida respetando sus naturales diferencias para mí es un gusto va mi saludo nuevamente desde Perú para todos ustedes y espero que podamos seguir disfrutando de este de estas jornadas uruguayas de estilos de aprendizaje gracias y será hasta otra oportunidad va mi saludo desde Perú gracias